La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola, Dios les bendiga a todos ustedes. Un saludo muy especial a todos aquellos que nos siguen viendo y también nos siguen escuchando por Radio Natividad. La iglesia hoy viernes, después del miércoles de ceniza, nos presenta un evangelio donde vienen los discípulos de Juan a preguntarle a Jesús, Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué no hacen ese ayuno? Cosa que estaba mandada para todo el pueblo, para toda la gente judía. Era una norma que tenían que hacer y era ayunar. Jesús les responde fácilmente y la respuesta de Jesús es, cuando les quiten al novio, ahí se iban a ayunar. Dos cosas. La primera, ¿qué es el ayuno? El ayuno es abstenerme. ¿Qué es el ayuno? Poder doblegar mi voluntad. ¿Qué es el ayuno? Poder doblegar mis instintos carnales, deseos, peticiones que son propiamente humanos. Cuando yo soy capaz de doblegar mis intenciones carnales, soy capaz de forjar algo importante en mi vida cristiana como es la voluntad. No todo lo que el cuerpo me pide es lo que yo debo buscar. No todo lo que el cuerpo me está pidiendo en este momento a gritos, yo se lo tengo que dar. Tengo que aprender a controlar mis instintos y mis deseos carnales. ¿Cómo lo hago? A través del ayuno. Ese ayuno acompañado de oración, de penitencia, de caridad, de amor al prójimo, etc. Dos, Jesús les responde diciéndole, cuando le quiten al novio, ahí se iban a ayunar. Pues fíjense ustedes, ¿para qué iban a ayunar los discípulos de Jesús si andaban con el novio? ¿Qué necesidad tenían? ¿Qué necesidad tenían de poder estar? Tenían al jefe ahí al lado, como podemos decir nosotros, al jefe ahí al lado. No había necesidad de ayunar. Pero Jesús les dice sabiamente, cuando les quiten al novio, ahí se iban a ayunar. ¿Cómo llevamos esto a nuestra vida cristiana, mis queridos hermanos? Lo llevamos a nuestra vida cristiana reconociendo que Jesús está con nosotros, ciertamente. Pero el hecho de que Jesús esté con nosotros en la palabra, en la eucaristía, en la vida de iglesia, en los sacramentos, no significa que yo no voy a ofrecer mis ayunos. Es decir, que yo no voy a doblegar. Al contrario, mientras más ayuno pueda doblegar mi voluntad, más encuentro voy a tener con Jesús. Es decir, mis deseos van a ir apagándose para que pueda crecer en mí la presencia de Dios, la presencia de Jesucristo, con su palabra, con la vida de iglesia, con la vida espiritual. En este tiempo de cuarema, estamos todos invitados a ello, a poder ofrecer nuestros ayunos. Los miércoles, los viernes, podemos ofrecer lo que más nos cuesta. Aquello, no lo puedo dejar, vamos a ofrecerlo. Aquello que me gusta demasiado, vamos a ofrecerlo. Aquello que, vamos a ofrecerlo. Pero recuerden, ese ofrecimiento tiene que tener una intención. Si no, no tiene sentido. Oro también por todos ustedes que nos escuchan en el día de hoy. Oro por todas las personas que están en los hospitales, que están en las clínicas, por las personas que están en las casas en este momento, escuchándonos. Allí, señora, señor, que está haciendo sus oficios cotidianos. Aquella persona que va en los carros. Oro por todos ustedes para que la gracia y el poder de Dios les acompañe siempre y esa gracia sea dada en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga siempre. Amén.